Hay muchos tipos de comida en España. Algunos platos populares incluyen muchos tapas, tortillas de patatas, pan, paellas y chorros con chocolate. La tortilla de patatas es una delicacia simple que todo el mundo ame y se puede encontrar en cualquier parte de España. Hay muchas historias sobre la historia de la tortilla de patatas y se ve que se creó como una necesidad para los que tienen poca comida. Las tapas se originaron en Andalucía, una provincia del sur de España. Tradicionalmente, las tapas pueden haber sido una pieza complementaria de jamón en rodajas servidas en la parte superior de una copa de vino. Pero hoy en día son pequeñas porciones de comida que comúnmente se servían como aperto vivo antes de almuerzo o la cena. Hay muchos tipos diferentes de tapas. Aunque la historia de las tapas no está clara, una historia incluye al rey Alfonso X que gobierna sobre Castilla en el siglo XIII. El rey se enfermó y como resultado solo se le permitió comer pequeños bocados de comida y un poco de vino tinto durante todo el día. Finalmente, el rey se recuperó de su enfermedad y inmediatamente declaró que ninguna posta en España debía servir vino a menos que se servía con un poco de comida para comer. Comer criembando la tradición de tapas. Pailla es un plato de arroz español que incluye diferentes combinaciones de verduras y carnes y característicamente comentada con afranzan. Pailla se cocina principalmente en Valencia y Pailla se dice que es una única unión perfecta entre dos culturas de España. Pailla se cocina los romanos para la cacerola y el arroz que trajo el arroz. El pan es parte vital de cada comida española y se servía durante las tres comidas principales del día. Los españoles gustan de tener diferentes tipos y formas de pan. Los panes se distinguen por su variación de canales. El pan baguete clásico se encuentran regularmente en toda España. Los chorros son postres españoles tradicionales desarrollados hace siglos por los pastores españoles. En lo alto de las montañas, los productos onerados frescos eran imposibles de encontrar. Por lo que el ingenioso pueblo nomada de las colinas se les ocurrió una deliciosa comida cilindrica cotidiana que se podía cocinar en una cacerola sobre una chimenea. Hoy voy a hablar de hacer tres platos en particularmente. Por desayuno magdalenas de limón. Las colinas son dulces con limón y rico sabor, pero también tienen una textura ligera y esponjasa. Los españoles tradicionalmente los comen en el desayuno con leche, café con leche. Se cree que Magdalena se originó en Francia, pero también está la historia de una joven llamada Magdalena que perdió estos pequeños pasteles, los pegrinos que resultaron su viaje a San Diego con pastela y delicias. Lo que explicaron la división de su popularidad en toda España. Magdalena y Magdalena son una comida típica de desayuno. Para hacer Magdalena se necesita azúcar granulado, huevos grandes, matequilla, sin sal, castigarra de limón, leche, harina y llevadura en polvo. Quiero batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se ligera y esponjasa. En una cacerola pequeña, decir la matequilla a fuego medio en la estompa, hundir a la mezcla. También mezclé la cascara de limón, la leche, el huevo de hornera y la serena. Y contéñala revolviendo hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Quiero que los huevos de papel en la cacerola de pastel, cuchara la mezcla en la cacerola que llena cada traductora de linas de la Magdalena a medio camino. Es polveria cada Magdalena con un poco de azúcar. Hornear a las 3.75 por 20 minutos, servir con café con leche y despegar. Por almuerzo, la tortilla de patatas. Mero pelar y cortar las patatas agregue la sal, la pimienta y el jamón. Marron los ingredientes en una cacerola a continuación a dar los huevos. Cocinar por algunos minutos y luego poner en el horno para continuar la cocción. Sacar y comer. Y finalmente, para la cena, un ejemplo de tapas es el nombre almeja. Picar la cebolla y el ajo andier a la cacerola a continuación al gris, el aceite de oliva, el vino blanco, el astrazán y las almejas. Saltar hasta entre las almejas se abran y beber con pan y disfrutar. Espero que haya disfrutado aprendiendo sobre la comida española. Si ha gustado, dale like y comenta un poquito de comida española. Si ha gustado, dale like y comenta un comentario. ¡Gracias por ver!